Tú no estás en tu casa, pero yo sí estoy en mi casa, güey. Ah, tú sí estás en tu casa y yo no estoy en mi casa. ¿Y si caes en tu casa, así te mueres? Pues sí. No quedas ahí como todo acá. No es una sacudida de desarrollo de personaje, güey, que le eches más ganas, te vuelves más... No, güey, pues es un misil en mi casa, cabrón. Un misil en mi casa. Cosas que nunca han pasado en misiles en mi casa. Eh, no, pues no, güey, que se estudia la mía y te diría, oye, güey, pero... Hay que chambearle, ¿no? Alivíame, ¿no? Alivíame. Yo también haría eso, güey. O sea, digo, bueno, como sea, ya sobrevivió, pues vámonos de gira, güey. A otro país que... A otro país que esté completo. ¿Qué no sé, Argentina? ¿Y por qué no ahorita te compran una casa? Si va sin el misil. Una tanda de casa. ¿Y por qué ahorita no le echan ganas? ¿Y por qué no le echan ganas sin el misil? Cosas es un puta madre. ¿Y por qué esperar hasta que...? Hasta que caiga un pinche misil y valga verga, güey. Ya cayó el misil, güey. Ahora sí cayó el misil a chambear, güey. Vale, verga, güey. ¿Qué? ¿Qué es, bandita? Bienvenidos. Este es su programa favorito. Peso Argentino. Patrocínanos. Así es. El peso argentino, cojito, ¿eh? El peso argentino que, hasta donde sé, es el verdadero peso pluma. ¿Sí o no? Pero el peso pluma no sí es argentino. El peso pluma no sí es argentino. Pero la Nicki Nicole sí es argentina. Oye, es que, a ver, digo, es con todo cariño para la banda argentina, pero ¿cómo le está yendo de mal con el peso argentino, ma'am? Sí. O sea, cada peso... ¿Te parecen a Lalo Villar? Sí. Y el ando, el ando. También tú, güey. También yo. ¿Tienen problemas del peso? Sí. ¿Tienen problemas con el peso? Sí, no, güey. Dicen que está a mil pesos argentinos el dólar. Lo que significa que su billete más grande cuesta dos dólares, güey. O sea, el billete más grande me dijera es el de mil pesos y son más o menos como sesenta dólares. Pues así está de cabrón. Dos dólares contra... Que tienen que estar cambiando las... Tienen que etiquetar diario dependiendo de la fluctuación del dólar, porque si no pierden dinero. No, man. Sí, o sea, cada día cambian los precios y así. Y entonces dijimos, patrocínenos. A lo mejor si le empiezan a invertir al peso, güey. Sí, hay que promocionar el peso argentino. Usen el peso argentino. Actualmente está a 0, bueno, 0.051 pesos mexicanos. Ojalá salgan de esa crisis. Pues vendan su trofeo. No, no siempre. No, no siempre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, que venden muchos jugadores. Ya, con eso. De ahí. ¿Dónde está Messi cuando lo necesitas, chavo? ¿Cuánto darán en el prestaprenda por un trofeo del mundial, güey? O sea, que si te darán unos, ¿qué? 5 mil pesos, güey. En argentino. No, pero ya ves que el mundial ya va a ser ahí. ¿Va a ser en Argentina? Qué bueno. Dos partidos, creo. O uno. Va a estar bien barato, ¿no? Va a estar bien barato. O sea, el próximo mundial le dicen España, Marruecos, Argentina. ¿Epaña, Marruecos? Sí. O sea, después de este, del 2026. Ajá. Va a ser España, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguayo. Pero yo no me acuerdo. Esos tres países. Y Marruecos, qué vergas. O sea, ¿cómo te vas a ir de Marruecos? Cámaras, me toca el siguiente partido. ¿14 horas de vuelo o qué chingada? No, güey. Es que España y Marruecos están cerca. Pero van a organizar nada más tres partidos o dos en los otros países porque es el centenario del mundial, güey. Ah, y por eso juegan en Uruguay, a huevo. En Uruguay, que fue el primero. Que es el 1930. Sí, claro. Van a jugar en Uruguay, en Argentina y en otro país. No me acuerdo si es Paraguay. Chile no es porque los chilenos se amputaron. Paraguay, Uruguay. Paraguay, Uruguay, ¿verdad? Paraguay, Uruguay, güey. Órale. Y pues mala suerte si te toca jugar en Argentina. Te vas a Argentina a jugar tu juego y después te regresas a España y a Marruecos, que eso sí es también cerquita, güey. O sea, nada más lo separa el mar, un marcito así chiquito y vas a estar volando de Marruecos a España. Va a estar chido, güey. Órale. Vamos. Gracias. Sí, pues a ver si para empezar seguimos vivos. Dos, nos seguimos hablando. Y tres, tenemos varo. O sea, son demasiado. Son demasiadas cosas. Pues si no nos seguimos hablando no vamos a tener varo. Sí, además te vale que seas mi amigo para siempre porque esto ya funciona. Sí, esto ya funciona. Ya tenemos un imperio cómico. Y como Luis García y Martinoli, güey. ¿Eso es, güey, es qué? Pues que Martino dice, ese güey no es mi amigo, güey. El Luis García, güey. ¿En serio eso dijo? Sí, ese güey no es mi amigo, güey. Y él lo sabe, güey. Pero, o sea, lo que él dice es... Yo creo que se chapulinearon una tebolera o algo. No, 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 ni siquiera es eso, güey. Es que hasta... Siempre pasa, güey, siempre pasa. Espérate, espérate. Si no, ¿por qué se dejaron de hablar, güey? Y que para empezar, Martinoli es argentino. ¿Es argentino? Nació de Argentina, güey. Y a los ocho años se vino a vivir aquí a Toluca porque su mamá es de Toluca y su papá argentino, güey. Bueno, el pedo es que él dice, es que no puede ser mi amigo, güey. O sea, ¿por qué ese güey lo veo en el trabajo? O sea, de 365 días lo veo 300 al año, lo veo a ese cabrón, güey. Entonces, si fuera mi amigo, dice, todavía lo tendría que ver en... Fuera del trabajo. Fuera del trabajo. Y dice, no mames, eso ya es una locura, cabrón. No, no mames, la gente. Y yo a mis amigos les cuento con los dedos de la mano, no, que se vaya la verga, güey. O sea, no, no puede ser. Se va a ir la verga, no es cierto. Y yo justo estaba viendo esa entrevista y yo, verga, no fui a la boda del cojito. Pero no fue por eso, güey. Fue la verga, güey. Voy a la de Oaxaca, güey. Gánate tu boleto, güey. Gánate tu boleto, güey. Tienes un año para ganarte. Lo pago, lo pago, no hay pedo. No, o sea, hay que ganárselo. Bueno, se va la verga tu viaje, por ahora, entonces. Ah, pues, me siguen a decir tu vieja, güey. Ah, mi vieja. Se va la verga tu vieja. Y en mi casa soy yo, güey. No, pero tengo tu viaje. Ay, de alguna razón, yo me opongo. ¿Ya hablaste con ella si quieres? ¿Tú te vas a oponer, eh? No, oponer, no. La gente sí especuló que no fuiste porque no aguantabas, güey. O sea, que sí, dijeron, yo me opongo, yo me opongo. Siempre intento ser el hombre en los contenidos, pero... Bueno, pero déjate, güey, lo de Martinoli. Entonces, eso dice, güey, que no son amigos, güey. Y luego, ¿hay algo que me quieras decir, güey? Espérate, acaba de sacar una entrevista con Peláez y que le dijo, bueno, yo ya he dicho que, pues, la verdad es que Luis García, pues, no es mi amigo. Pero Campos, ay, ese güey, qué buen pedo, güey. Y entonces todo el mundo se cae así, a la verga, güey. A la verga. Y como que sí se caen mal, güey. ¿Se caen mal Luis García y Martinoli? A lo mejor están pasando por un mal momento, güey. ¿Anuncian todo? ¿Anuncian ahí Mercado Libre y... Pues no debería ser Escos Martinoli, ¿no? Sí, ¿así? ¿Cómo? No debería anunciar esas cosas Martinoli. Sí, anuncian Mercado Libre, sí. Sí, sí, sí. A lo mejor yo digo, estoy a punto de comprar un Mercado Libre y digo, no. Esos güeyes no se quieren. Esos güeyes no se quieren, a la verga, güey. No, yo quiero comprar en una marca que tenga amigos de verdad. ¿Alberto le pagó sus regalías de YouTube? Oye, güey, no le pagó sus regalías de YouTube. No, no. Ándale, qué bueno que me acuerdas, güey. Mañana junta, ¿eh? ¿De qué lado estás tú, mamá? El amor. Sí, de aquí sale, padre. De lo que le roba a ese güey sale. No, mira, cabrón. Ya no me robes, güey. No, no te robo. Hay que... por la amistad, güey. No te robo, güey. Ya ni siquiera por la moral, por la amistad, güey. No, no, no. No, nadie te acuerda. Cero. ¿Tú robas? ¿Yo robas? ¿Tú robas? ¿Tú robas? Cuchicheo, cuchicheo, cuchicheo. Yo le robó. No. No. ¿Me robas tú? Oye, que si le robo. No, y aparte, este patrocínanos salió brincado. Aparte, ¿no, tío Robert? La semana pasada ya ajustamos las cosas. Explícales, explícales por qué no. Ya ajustamos por qué no hubo patrocínanos. Porque por los turnos nos íbamos a brincar. No íbamos a poder hacer el recorrido de uno tú, uno yo, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Y entonces, por eso es que se repitió, tú estuviste la semana pasada con Hora Feliz, luego yo patrocínanos, y luego ya te tocó Pur de Patos. Y luego ya este patrocínanos es mío. Este domingo es Pur de Patos para mí. Sí, se fue. Algo así. Llevamos 10 años así de... No, canal, no. Me dicen las cosas así bien rápido mientras estamos grabando. Mientras estoy grabando un chiste y yo, o sea, ¿cómo cogí todo ese chiste? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está todo, ya está todo. Cuéntate una anécdota. Cuéntate algo. ¿A dónde quieres comer, amigo? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Un chiste de avión? ¿Algo así? Échate un chistín, amigo. Échate un chistín. Bueno, ya hay que empezar. Vámonos. ¿Ves, argentino patro? Sí, raros, eso. Este, o sea, se pregunta, güey, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con, o sea, a qué te defines con bien maquiavélico? Esa es la parte que más me asustó, ¿no? O sea, la verdad. O sea, ¿qué significa bien maquiavélico, cabrón? Ah, pues, sin tu amigo, güey. Doctor, ayúdale al doctor Luis García. De colegas, de colegas. Y recomienda sobre la amistad, también háblele. Sí, pues, para poder consolidar, yo recomiendo el contacto físico. O sea, de vez en cuando, sí, un piquete de ver. Hay algo para que se consolide la amistad. ¿Tú crees que se pica en el culo Martín Oli y Luis García? No, no son amigos, güey, todavía. O sea, necesitan, a lo mejor con campo sí se pica el culo el Martín Oli. Con el doctor, no. Porque, o sea, te preguntan, ¿hace cuándo que no te das unos jalones bien maquiavélicos? Pues, no sé, déjame preguntar. No, güey, eso sí, me la jalé ayer, como ves. Me la jaleé en el brazo. O, ¿sabes qué? Hace tres años que no tengo que hacerlo por mi propia mano, porque me va bien. ¿Ah, sí? Pues, sí, ¿no? ¿Te va bien? ¿En qué sentido? ¿Quién te lo hace si no es...? Pues, su esposa, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, es que luego las esposas están reocupadas, casi no te la jalas ya. Por eso se puede tener amigos. Sí, por eso está Campos. Por eso está Jorge Campos, porque las esposas están bien reocupadas. No, un saludo a los tres se les quiere mucho. A Martín Oli, a Luis García y al Campitos. Aquí vamos a jugar un matas, coges, casas, de los tres. Jorge Campos, Martín Oli y Luis García. Yo me caso con Jorge Campos. O sea, siempre andar bien vestido, güey, con él, ahí ya sabes, con chanclitas, güey. Porque tú usas chanclas como yo. Sí, estar bien verga acá. Ropa estrafalaria como yo. Sí, güey. Oigan, lo que sabemos, güey. ¿Estás enamorado de mí? No, de Jorge Campos. Tú eres el mamón que me hizo caso, güey. A mí el que me gusta es Jorge Campos. No, amigo, no. Yo estoy así a Milo me dice, espera un poquito a Jorge Campos, güey. ¿Sí? ¿De cómo habla? Sí, güey. ¿Cómo habla? Me cae mejor el Luis García. Yo creo que me caso con Luis García, güey. ¿Te casas con Luis García y a quién te coges? Es que no, ni para cogerme no se me antoja ninguno, güey. No puedo matarnos dos. No, 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 no. Pero te lo coges. Pero te lo coges. O sea, la regla es clara. Te lo coges y los matas. Sí, güey. La regla es clara. Híjole. ¿A quién me cojo a Campos o a Martinole? Pues supongo que a Martinole, güey. ¿Sí? Me da menos cosilla. Híjole. Y mato al Campos, güey. ¿Quién se te hace más guapo, Luis García o Martinole? Sinceramente, los conozco en persona, es más guapo Martinole, güey. Yo los vi hace como 10 años una vez y dije, cabrón. Una vez los vimos en un restaurante, güey. Y después los vimos en un restaurante. ¿Y no se te hizo más guapo Martinole? Más mamones los dos. Sí. Sí son mamones, la verdad. Sí, no son así de que, hey, amiguito, pásale. No. Eh, amiguito. No, o sea, no son amigos ni entre ellos, güey. Qué chingados te van a andar recibiendo. Ey, amiguito, pásale una foto. Amiguito Moreno con bastón, pásale. Ah, güey, nos mandaron, pero sí a la hora. Sí, no, no. Pues sí nos tomas una foto. Sí, ¿verdad? Pero fue así como, digo. Estas pendejas. Y nos esperamos a que terminaran de comer y todo, güey. Sí fuimos respetuosos hasta eso. ¿No es jugador? No, solo Luis García y el Campos. El otro güey no jugaba en su puta vida, pero sí se enoja. Sí se dio. Ah, ya salió hasta la nota Martínez. Recuerde que él y Luis García no son amigos, güey. Son grandes socios. ¿Crees que acabamos así, cojito? No sé, partner. Pelones y emputados. Anunciando Mercado Libre, ojalá, güey. Famosos y triunfadores. No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta infantil de mi hijita, güey, pero que los pague Mercado Libre. Eso. ¿Qué es su nombre? Ah, Freddy. ¿Cuántos años tiene? Cuarenta y tres. ¿Usted ha tenido alguna experiencia paranormal? Sí. De hecho, yo duré 20 años de casado. Y ya en los últimos años de casado ya no se me paraba. Pero me divorcié y ahorita ya se me para normal. Yo tengo, yo no soy paranormal, güey. O sea, yo pertenezco a los para... Paraguado. 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 Es de Paraguado. Paraguado. ¿Qué va a ser el mundial ahí? Sí, en Paraguado. Sí, sí. Ahí va a ser el mundial en Paraguado. En Paraguado. Sí, güey. Está todo choco ahí. No siempre se para de la misma fuerza, ¿no? A veces punza. Eso sí es un hecho. O sea, nunca te ha pasado... ¿Te punza la verga? Sí. ¿Nunca te ha pasado que tienes una elección que dices... Ahora sí se convirtió en hueso, güey. Ya se me cansificó. Ahora sí estoy, pero... Sí, duro, duro. Sí, güey. Ahorita sí, como para partir cocos, así. ¡Órale! Pon, así de... Salud, perro. Como para alivianar una manifestación estudiantil, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, hijos de... Chesmajana. No, sí, sí, sí. Hay veces. Y hay veces que sí dices... No, güey. Pues todo el tiempo estás ahí de que échenme una. Y luego no. Y luego, levántate, cabrón. Ahí está. Y el güey así, ¿no? Traigo mal del puerto. No puedes, no es Rocky. No puedes, levántate. Me pasa más en el segundo, tío Robert. O sea, ya cuando me voy a aventar el segundo, sí. Al segundo palo. Yo pensé que la segunda opción. En el segundo pito. Tengo otro, güey. En el segundo pito que me cojo. Como que al principio sí los exito. Al principio sí traigo ganas. Y ya después como que... Ay, ya no te gustó tanto, ¿verdad? En el segundo. Sí, sí, sí. Como que sí no es la misma fortaleza, ¿eh? Y sí no se para normal. La misma rigidez. Sí. ¿Tú a qué crees que se debatió, Robert? ¿A que sí te digan cosas al oído? ¿Sí crees que si te cambian la conversación así? Eso influye. El gemido es un gran... Sí. A ver, a ver. Sí, cuando escuches un buen gemido y dices, por favor. Vale, Alan. Alan. Sí. ¿Así lo hace bien, Alan? Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿El Max? ¿El Max? A ver, ¿cómo quién es tú, Max? ¿Cómo grullas, güey? Sí, güey. Como si lo hubieran noqueado así, ¿no? Como si un ninja lo hubiera atacado, güey. Con el pico. Con fatality, güey. Sí, no, la verdad es que... ¿Para normal? No, normal. Sí. Es que cuando uno era chavo, güey, no mames. Sí, 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 sí. Se va a romper esto, güey. Sí, no, o sea, en los 20 años yo la podía tener parada a la hora que me dijeras, güey. O sea... ¿En cualquier momento? En cualquier momento, hora, la paras ahorita, dame tres segundos, güey. Y ya. Pero ahorita ya se va cambiando, sí. De esa que te mata, te mataste. Te lo vas cagando, güey. O sea... Te masturabas cagando, güey. Así de repente... Estás cagando, te lo vas caliente, güey. Y así en un baño público sin puertos. No, que estés loco, güey. O sea, qué chingados te acaba de pasar, güey. Estás loco, güey. Si te pones caliente cuando estás cagando es porque te gusta que te estimulen en el... ¡Ahora, vamos con él! ¿Qué sigue? ¿Qué? No, no tiene que ver, güey. Sí, güey, es por la pura próstata. No, es la puerta que dice uno. ¡Ay, qué bonita puerta! Los anuncios, güey. Ahí nos salen así en cachondos, güey. Ah, sí. Hay unos dibujos que sí, ¿verdad? Este la dibujó muy bien, sí me calentó tantísimo. Dime que nunca te masturbaste con un cómic de Marvel, güey. Ah, sí, donde salía Rowe. Ahí está. A ver, hasta cuando... Es cuando eres chavo, güey. Ah, yo decía los dibujitos de baño público, güey. Sí, yo también decía eso, pero es que hasta con dibujos. Cuando eres chavo, güey. Hasta los putos dibujos. Cualquier cosa es... Con Mar Simpson, güey. Con la abuela, güey. Si no, no mames. Con lo que tengas ahí a la mano de información. Es malo. Yo llegué a aplicar esa así de... Me voy a acordar de esto al rato, güey, para hacer una chaqueta, güey. Yo las dibujaba. Esos poderes ya no los tienes, güey. ¿Los dibujabas? Yo no puedo dibujar ahora porque yo hice bikini. ¿Dibujar así en bikini? Sí, porque estoy en Photoshop a mano. Ahora, a Photoshop a mano. Eso sí de enfermo, güey. De hecho, yo creo que es hasta un delito, güey. O sea, no puedes ver una morra y en la calle dibujarla desnuda y después masturbarte. Érate, dárselo, darle el dibujo. Érate, dibujé en cueradas. Le atiné. Mira, abajo de este semen estás tú dibujando en cueradas. Abajo de estos mecos, güey. A ver ya, porque esto está muy bueno. Oigan, ¿ustedes saben qué le dijo un borrego a otro borrego? Ya te lo habían contado, ¿verdad? Ya te lo habían contado, güey. Está chido. Me gustan los granjeros que echan las madres, güey. ¿Tú sabes qué le dijo un chico a un pendejo? Ah, ya te lo habían contado. Toma, esto la mentira tú solo, tío. ¿Por qué? ¿Qué le dijo un chico a un pendejo? Yo fui el chingón. Tú el pendejo. Sí, 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 sí. Ay, ni te habías dado cuenta tan pendejo que ni te habías dado cuenta que tú eras el chingón. Bé. Bé, pendejo. Sí, sí, sí. Es que la gente de lana es feliz. Y los que son bien borregos, güey. Los de lana, los de lana dicen, ahí va el otro a reírse, pinche borrego. Borrego. Él llegó ahí borrego. Así llega, se ríe alguien con lana. A ver. A ver. Así es, carnal. ¿A poco no pasan buenos pollos? Es una pura delicia de aquí. Nada más que no hagas muches, hija. Ay, ya te pinte, nanco. Nanco, pero con carro, hija. Ay, tengo un caballito. No, no, no. ¿Cómo son los hijos de la verga? Si se requieren de muchos gozlando que a alguien como tú, diga casi humano, güey. Hijo de la verga. Pero sí, no, o sea, es que sí. Ya que Diosito te castiga, ¿a qué le tienes miedo, güey? O sea, ya es como el chiste de, ni modo, que me arruine mi patinetita, güey. No, pero o sea, el chiste de la patineta, ¿no te lo sabes con la patineta? Ya con tal remate, güey. Pero es, está un güey así, un casi humano, güey, está ahí en la patineta. Casi humano en una patineta. No, 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 un discapacitado, güey. A veces. No, 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 no. No te enojes, güey. No, no, ya discúlpame, toma cinco pesos. Ya, perdón, güey. Fue su patineta y le dice una morra, este, esto es mi mamita, te la mamo encado y así. Y le dice. Te la mamo encado, perdón. La mamo arrodillado. Y le dice la morra, ay, ya, te va a castigar Diosito. Y dice, ni modo, que me chingue mi patinetito. Y ya. Sí, ¿no era así? Sí, pero bueno, tenías rodillas, ¿cómo vas a estar encado? Sí, no, era, o sea, se me fue lo de te la mamo encado, pero era como lo que quería decir el chiste, ¿no? ¿No fue encado? Sí, te la mamo arrodillado, te la mamo rodando. Oye, esos carnalitos que a mí sí me sorprenden mucho, que sí traen una patineta, güey. Hasta aquí no sabes, ya no sé si se entra en pito. Sí, te da ganas de decirle, a ver, me enseñan su verga, si quiero. Sí, tengo preguntas. Es el freno. Sí, tengo preguntas, tengo preguntas, nos enseñaría a usted. Es el freno. Es el freno. Rápido, rápido, ponme caliente para frenar. No, ya no freno igual, dice, no, antes sí frenaba duro. Hasta saltaba. A los 20 frenaba en seco y ahorita tardo. Hacía trucos. Frenaba hasta en el baño mientras cagaba. Sí, a ver el que sigue. Miggins ha tenido una aventura para nosotros. Una aventura. ¡Eso es verdad, puta! I need to move these two kilos of cocaína to my connect in Denver. Can you say cocaína? ¡Cocaína! ¡Louter! ¡Cocaína! ¡Muy bien! ¡A la madre! No manches, biche, botas. Ahí parece como de tu taller de stand-up. ¡Si se va a caber locochón! Y se ríe el morado. Se parece al morado, ¿eh? Se parece como de taller de stand-up. Se parece al morado, ¿eh? Taller, taller de stand-up. ¿Y la adora? No, sí la quiere mucho, güey. ¡La adora! ¡Y la adora! Oye, esa adora está bastante... ¡Guapa! Curvilínea. Ha de ser mamá. Sí, ¿te gustaría enseñarle? ¿Para qué quieres fotos con esa pantufla? ¡Ja, ja, ja! Todos vimos la pantufla, la neta, ya. ¡Ay, en un sabote! ¿Para qué quieres fotos, mi hija? ¡Ja, ja, ja! ¡Zorra, no te lo llevas! ¡Ja, ja, ja! ¡Zorra, sí te lo llevas! ¡No, qué feo, güey! ¡Qué horrible, güey! Sí le quieres señalar un punto a esa adora, ¿no? Amigo espectador, televidente, que estás del otro lado de la pantalla, este programa no es para niños. Muchas veces se acercan a mí y dicen, tío, Robert, ¿puedes sacar una foto con mi hijo, con mi sobrino? Y yo les digo, no, nada. Este programa no es para niños. Ahorita acabamos de hacer una remarcación de la vagina. Sí. De una muchacha que está como Dora la Exploradora y que se nota claramente la división de donde provienen sus labios vaginales. Así es, niño, si te confundiste un poco, pídele a tu mamá que te ponga Dora, la Dora oficial. Dile, mamá, Dora, mamá, Dora. Mamá, Dora, por favor. Obviando gato. Mira, yo creo que yo nací con un don. O sea, como que hay personas que tenemos dones y yo creo que yo nací con el don de chuparla. ¿Ya sabes? Tú me estás preguntando y yo te estoy diciendo un don. No, no, a ver, a ver, vamos a tener que demostrarlo. Ok. Ahí. Y yo, Paquito. Y yo, vean a mi OnlyFans. Y ahí hace, no, no, no. A ver, según yo, soy buena. Por supuesto que seguramente me equivoqué. Creo que nunca metí diente. Pero sí me acuerdo de estar con mis amigas reunidas y mi amiga la más experimentada de ese momento era como, traigan la crema chantilly, porque era un bote así largo. Les voy a explicar cómo chupársela a alguien, ¿no? Yo puse mucha atención a mi clase. Pero siento que también siempre es algo que disfruté. Y siento que cualquier cosa que hablemos de sexualidad, disfrutarlo lo es todo. O sea, si tú bajas a chupársela a alguien y no lo estás disfrutando, pues no está padre ni para ti ni para la persona que lo está recibiendo. O sea, estamos hablando de un aproximado de cuántos hombres han tenido esa experiencia con María Secas. Híjole, Marcela Lecona. Ah, no, es que... No estamos diciendo que... Pero a ver, ¿menos de cien? Sí, 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 menos de cien. Menos de cien. Menos de cien, de chupárselas. Ajá. Así, menos de cien. Y a ver, tú, tú, o sea, casi no... Si me vas a balconear, te vas a balconear también tú. Quiero que lo sepas. Más de cien, sí. Chupárselas. Y ya, pues el paquete. Ya estás ahí abajo. Bueno, depende. Es que hay veces que no hemos de quedar ahí abajo. Sí, te bajas y es como, ay, tantito baño público. Dices, mmm, mejor no. Ajá. Mejor no. Y o la besas y dices, mmm, no. Sí, 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 como que ya... O te hizo la cabeza así y dices, híjole. Sí, dices, híjole. Híjole, ya me voy, ya pedí mi Uber. Tengo una tesis. Dices, no me vas a estar bajando a los chescos, amigo, no. Qué incómodo que hagan eso. Es muy incómodo. Pero siento que los hombres justo aprendieron mucho que tienen que hacer ciertas conductas, ¿sabes? Es como... Y luego si traes extensiones es bien incómodo, hombre. O sea, como que de repente se dan cuenta que todo es falso y tú, ay, mis carillas, mis... No sean payasos, no. No, no, que te lo vuelan. Oye, pero, guau, más de 100. Qué chido. Y dos mujeres. No, pues... No me meto, güey. ¿Tú qué vas a decir, amigo? ¿Qué remates tenemos? No sé. ¿Quién lo mandó más? Sí, no sabemos, güey. Ay, mucho más, pero ¿por qué mando eso, güey? Sí, no, no sean cabrones, güey, no, pero... Sí, pues mira, sí nos ha hecho unas cuantas mamadas esa vieja. No sé si estoy entre los 100, pero... Mamada sí nos ha hecho, güey. Sobre todo en Twitter. A ver... ¡No editar! ¡No editar! ¡No editar! Pero también reconozco, fue muy cordial y todo muy profesional el día que grabamos en Spotify. Ay, yo me sigo. Entonces... El día que me mandó a la verga... No, sí, sí. No, ya, ya el día que trabajamos en Spotify fue todo... O sea, uno y uno. Legal, ¿no? O sea, fue como... Chis y chonchis... ¿Y uno de tú? Sí, el 100. Sí, no. ¿Tú, tío Robert, se le has chupado a más de 100 mujeres? No, ni de pedo, cabrón. ¿No? Ni de pedo, cabrón. 100 mujeres y dos güeyes. Y dos güeyes. Corte. Corte. Ya habían cortado. No, güey, no se le he chupado a más... Ni siquiera creo que a más de 50. ¿No? No. De chupárselas, no. O sea, ¿tú siempre que...? No. ¿Completo o no? ¿No haces servicio lavado y encerado o no? ¿Completo o no? No siempre. Solo cuando se lo ganan. ¿Tú siempre lo haces? Sí. ¿Siempre el completo? Sí, el favor te devuelve. Ah, ¿y si no te hicieron el favor? Igual. No digas pendejas. El favor, a mí me gusta chupar. Es para revisar. A veces el horno no está para bollos. Sí, no. De que fuera su cumpleaños siempre. De que fuera su cumpleaños siempre. ¿Tú no eres tan fan, vea más? Dice el Max. No, yo no. No, no, no. No, 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 no. ¿Tú, tú, este, mora? Sí, que sí, me gusta, sí. ¿Siempre? ¿Pero siempre? Ah, no siempre. Es que... Ah, ¿no siempre? ¿No siempre me gusta o no siempre lo haces? No, siempre me gusta, más no siempre lo hago. Porque, pues, sí, es como bien. Es como si venimos del centro, pues, ahí no vas a... Fuimos a la... Fuimos a la Logunilla, mi bro. O sea, tú decides si... Si tomas agua del río. Venimos de la UNAM, dices... Venimos de hacer la Logunilla. Venimos del bur de patos. ¿Tú, Lando? No, ¿qué es? ¿Tú sí? No, yo sí cumplo. ¿Tomas agua del pozo? Me lo piden, me lo piden, lo hago. ¿Solo si te lo piden? No, a veces se antoja, sí lo hago. A veces también para checar primero, ¿no? A ver si... ¿Checar qué? Sí. A ver si no hay nada. Dices, ay, te voy a ver. Ay, déjame ver. Y ves las verrugas, ¿no? Sí. Ella chupando la verruga. Ah, ah, ah. Es una verruga de papiloma. ¿Y qué pasa? O sea, que no entiendo. Sí sabe infección. O sea, ¿qué es? No, pues le dices, no, oye. Vamos al Dr. Simi. Vamos al Dr. Simi. Víjate, vamos a ir al Dr. Simi. Víjate, doctor. Víjate, doctor. Víjate, doctor. Víjate, doctor. Y algo pa' la boca, dice. Así, igual, el mismo, pero para encía lo tienen, dice. Más o menos la misma cosa, pero para encía, por favor. Sí, imagina a London. Es que aparte se quiere vender como, no, yo traigo un plan. No, no, yo traigo un plan. Y dice, no, mija, vas a ver, ¿eh? Va, pero... No, déjame ver. De risas. Permíteme tantito. Va por su pinche tubo de ensayo. Su caja de petre. ¡Fuego de rol! ¡Fuego de rol! Espérame, ahí voy, ahí voy, mija. Tápate, tápate. Hay que jugar a que éramos químicos. Y que hacíamos... Hay que jugar al salud. Que nos hacíamos... Que nos hacíamos cultivos vaginales. Oye, este... Ya tengo tus resultados. Vamos al Dr. Simi. Y mientras ya le chupó todo y ya... Eres muy inteligente, Lando. Primero chupas y ya después dices si... Si sabe malo. Dice, porque, o sea, traer la boca llena de gonorrea como sea, pero no la verga. Con la verga cojo. ¿Cómo vas allá con una mora con la verga llena de chancros? No. La boca todavía, pero la verga, la verga se cuida. ¿Y la boca colimó ni ya? Colimó está loco, güey. ¿Y la boca colimó en la boca? Cuácalá. Y dos hombres. Un saludo a nuestra amiga María Secas. María. Saludo a María. Y ya. Y ya. Cámara. Hola, panzón. Hola, nalgas planas. ¿Qué dijiste? Ya ves. ¿Te llevas y luego no aguantas? Sí, con pinches payasadas, ¿eh? Ya ves de todo, te enojas tú. Si ya sabes cómo es el paquete chulo, me dices eso. Ay, Dios mío, por el amor de Dios. Ay, ¿cómo ves panzones? ¿Cómo ves panzones? Yo soy el nalgas planas, güey. Eche pubis planos, Dios mío. ¿Ah, me hiciste sin verga? No, le dije sin verga. Ah, bueno. No sé, güey, lo que más quisieras tener es el abdomen plano, o sea, ¿no? Sí, pubis plano, güey. Sí, no, no, no. Más bien, sí, otro insultito. Oye, luego te voy a traer unas moras para que las revises, ¿no? Con tu lengua de químico, así. Mira el pH, quería decirlo. ¿Eh? Mira el pH, su lengua. Sí. O a mí. Revísame, ¿no? Ahorita. A todos. A todos, si tenemos algo. Sí, de una vez, güey. No sé. No sé si quieren alquilar mi pollo culador para... No te quería decir, güey, pero... No te quería decir, güey, pero... No penean tienes. A ver qué sigue. Bueno, aquí tengo mis pollos bolladores. No sé si pueden darse cuenta, es un pollos normal que está amarrado porque, güey, puta, si lo soltamos, se culen lo que sea, mira. Y ahora lo que pasa cuando tiro una silla, güey. Se lo culea, marica. Entonces, no sé si quieren alquilar mi pollo culador para usarlo para sus cosas. Aquí les dejo el video y cualquier cosa se comunica en común. Un pollo culador, güey. 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 No, no, no. Un día me va a cachar con su esposa ese, güey. Se va a aculear. Se va a enojar, güey. Se va a enojar, güey. Lo cual está amarrado, güey. Si, si, si. Así te vamos a terminar amarrándote, eh. ¡Qué preciso! A ver Coquita, a ver Coquita, a ver. A ver, a ver. Si se culea todo, ven. Todo se lo culea. A mi están las otras cosas, güey. Un culo, un culo. ¿Una Topo Chico? No, si no. No, está chico. No, no, no. No, es chico, es chico. Chico, es chico. No, está chico. Es Coca-Cola. Aparte, no puedo. Firmé un contrato contra la marca. Una fresca, güey. ¿Vas a ser una fresca? No. ¡Eh! 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 Eh! ¡Eh! 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 ¡Bamma! 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 He hecho sixty9 bien bonito. Esta bien la gallina. Tú mismo cuando te haces la primera cita dices. ¿Qué hacen? ¿Qué si le puse un vaso acá de acá de los que son de juguetes? Tienes un panochón aquí, así que, a ver, a ver… ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! ¡Abrúquelo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Cógetelo! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Toma eso, pollo follador! ¡Eeeeh! 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 ¡Mira lo que hago con tus putos aliens de mierda! ¡Al que venga a mi planeta! ¡Una bolsa de papas! ¡Eeeeh! ¡Cógetelo! 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 ¡Una bolsita de papas! ¡No, no, no! ¡Ay no, no! ¡No tengo límites! ¡Eeeeh! ¡Un monaguillo! ¡Un monaguillo! ¡Eh! 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 ¡Cógetelo! ¡Cógetelo! ¡No, no, no! ¡Cójito follador! ¡Bautístalo! ¡Bautístalo! ¡Un respeto! ¡Un respeto! ¡Un respeto para Cristo! ¡Un respeto para Cristo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah-Ehechez! ¡Eh! Con los que se quieren suicidar! ¡No! ¡Ya no me den cojas para co... carcate! ¡Cocas! ¡Cocas! ¡Cocas pa' cocenschaft! ¡Cocas! ¡Ya no me están dando cojas pa' coserme! ¡La plancha! ¡La plancha! ¡A ver! ¡Cosas pa' coser! ¡Ya! Si me... Si vienen de otro planeta esto les espera hijos de cryptamas. Si vienes a mi planeta a robar a nuestras mujeres. Ya, ya, güey. Ya te gustó el personaje de Cojito Pollo. A robarnos a nuestras mujeres. Nos los cogemos, eh. Si vienes te cogemos. ¡Ya, güey! Esto me ofende hasta a mí, güey. Te pueden cancelar por estarte cogiendo cosas que no son de este planeta, eh. Se ven a la verga. Se ven a la verga, güey. Mira, ya se rompió el chuncho. Con pinche Cojito Follador, güey. Pero eso sí, una bolsa de papas jamás lo van a ver cogiendo. No, sí, sí. No, también un respeto, güey. Tiene sus límites. Tengo principios. Le huele a cheto, güey. En el próximo live. Ya huele a quesito, güey. Algo aprendí de... Algo aprendí de Lando. Algo aprendí de Lando. Si huele a quesito, no cales. Le dice a la bolsa, vámonos con el Dr. Cimi. Oye, esa bolsita tiene que ir con el Dr. Cimi, eh. Encuentro del tercer tipo. Encuentro cercano. Es que pendejada. Ya, cojo. Ya, déjale en paz. Bandita. Yo sí pido disculpas al futuro, güey. O sea, yo sí pido disculpas al futuro, güey. Jamás, jamás podré ser alcalde, güey. Un pedacito así. Se está echando un cigarritera. ¿Te imaginas, güey? Yo voy... Yo voy... Yo voy... Yo voy... Yo voy por Morena, güey. Los del PRI sacan este pinche video, güey. Miren cuando estaban cogiendo así un pinche extraterrestre, güey. Estos dedos te metió también. A ver, que los huelan. A ver, que te ve, que te ve. Se ve que te ve, que te ve. Es porrito, que te ve porrito. Ah, es porrito, es porro. Ah, es porro. Ah, pensé que era de Ana. Sí. No se suiciden. No se suiciden. No se suiciden. Y aquí voy a personas de otros lugares. Cámaras, pues, ahí voy. No mames, güey. Descansen. Oigan, recuerden que estamos al aire con los tres contenidos. Alguno de los tres está menos guarro. Ahí ve. Este no. Este claramente no. Pero hay otros más family friendly. Ahí nos vemos. Pur de patos todos los domingos. Hola, feliz todos los martes. Y, por supuesto, tío Robert, todos los jueves. Patrocínanos. Y este fue su programa favorito. Peso Argentino. Patrocínanos. 24 de noviembre. Ciudad Neza con Pur de Patos. 25 de noviembre. Guatemala. Guatemala con Pur de Patos. Y 9 de diciembre. Metepec con Pur de Patos. Eso. Ahí nos vemos. ¿No tiene shows? Y tengo shows. Sí, pero sí. Voy a tener show en San Luis, 26 de octubre. 27 Celaya. Muy probablemente 28 es la segunda fecha. Y ya. Ahí estamos viéndonos. Los quiero. Sean felices. Gracias. Compren. Compren de Bandaranga. No aceptamos pesos argentinos.